Grupo Cero Televisión Amigas y amigas y amigas y solo amigas Hombre, amigos también tenemos, ¿no? ¿Sí? Bueno, venga Es la parte femenina de nuestros amigos Es que son muy quejicas, son muy quejicas los amigos Dicen, ay, que nunca me incluyes Sí, están con nosotras también Claro, claro A ellos también les decimos que sí Sí, porque Nos gustan las diferencias Entonces, incluimos a todos Pero sí, pero no, o no, pero sí ¿Qué se está discutiendo? Una palabra es tan categórica Sí, es que tenemos una propuesta Ustedes saben que este es un programa de televisión Que llevamos ya un montón de semanas Acompañándoles Y nuestros espectadores Pues también proponen Y nos proponen que hablemos De esa polémica ley Que están ahora Bueno, también desviando la atención Sobre otros temas más importantes y graves Pero esa ley de solo sí Es sí De una defensa aparentemente De los derechos de las mujeres Pero hay cierta controversia Y hay cierta disputa Al respecto de la aprobación de la misma De la posibilidad de ejecutarla Y bueno, que nos proponen Que metemos caña ahí en ese tema Que qué opinamos Que cómo Cómo interpretamos Esa propuesta legislativa Tampoco somos especialistas en derecho Como para poder Hablar al respecto De esa cuestión Legislable Pero sí podemos hablar Del psicoanálisis De lo que conocemos Podemos consultar A nuestro amigo Pedro Lluvera La parte legal Él es experto en eso Y así combinar Nosotros podemos hablar De la parte psicoanalítica En principio Y luego Se lo pedimos Y unimos A ver Bueno, pero creo que Más allá de la legalidad En qué sentido Se puede llegar A una chica A denunciar Porque el tipo En qué sentido va a ser Es decir Porque una cosa Es que la chica Diga que no Que no quiere una relación Con el tipo Y que el tipo Este forzando Que también Este forzando Como si la chica No estuviese diciendo nada Es decir Que el tipo No la escucha Él sigue con su idea Y va por lo que Le interesa Que eso es agresivo Otra cosa Es cuando la chica Dice que no Como No, que dice que no Pero que es un método De seducción Que no se va a entregar Así Diciéndole sí Pero es que yo no entiendo Por qué se quedan Solo en el no Y al sí Como si no hubieran Más palabras Ah, también Si no se hubiera Modalizar a eso Porque es que No Y es que sí A continuación Y aparte Es que si es un no Es que No solo con un no Es que aprendes Otras acciones Para Esto me hace Acordar al Multiple Choice Que había Una punta Y Casilleros Entonces vos tenías Que tildar uno Y si tildabas errado Te equivocabas Te sacaban un punto Se llamaba Multiple Choice Vino con el postmodernismo De Estados Unidos A implantarse En la enseñanza Pero esto no es Un Multiple Choice Es una pareja ¿Por qué llegaron A ese punto? Donde él le propone Y ella le dice Que no ¿Cómo es? No hay una conversación De por medio O es un casillero Que hay que tildar ¿Cómo es el asunto? ¿No? Porque está bien Puede ser una histérica Que diga que no Para seducirlo Al tipo ¿No? Pero Eso está metido En una conversación Después seguirán hablando Después la próxima cita Verá Y después la otra Tercera cita Se verá Claro ¿Cómo es el asunto? Ah, pero a lo mejor Creo que sea En esos términos Porque están hablando De violación De violencia No es una conversación Es un forzamiento Ahí No No es una conversación Normal Yo me puedo hacer La chiringota Con mi marido Con mi novio Pero él me conoce Él sabe que este no Mañana va a ser un sí Y es una conversación Ahora Si a mí me están persiguiendo Yo estoy diciendo Que no De que no No quiero Yo no quiero con ese No me gusta Ya está Punto aparte ¿No? Si sigue insistiendo Y sigue acosándome A pesar de mí No Ya es otra historia De violencia ¿No? Yo creo que eso Pero ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Eso ya está contemplado la ley Es decir Que haya abuso Y que haya intromisión De la intimidad Y que haya Eso ya está contemplado la ley Yo creo que la diferencia Entonces está en el consentimiento Si una persona No se conoce de nada Y si hay como una relación Como una historia previa Y ahí hay como una ambigüedad ¿No? Y ahí es donde Uno tiene que tratar De demostrar Si le dijo que sí O le dijo que no Y claro Y en la intimidad ¿Cómo muestras eso? Claro Porque si uno La palabra de uno Contra de otro ¿No? Claro Uno viene a agredirte Por la calle Que no tiene ninguna relación Contigo Y no es que le vayas a decir No Es que le pegas una patada En los huevos Con perdón Claro Y no es Digo Que es otra cosa ¿No? Claro El problema De mostrar Cuando ha habido una relación previa Un acercamiento previo ¿Cómo? Que es un sí Que eso ya es una intimidad Dentro de la pareja Ya hay una relación Vos le podés decir A tu novio que no Pero mañana te levantan Bueno Pero también circula Entre los hombres La idea que la chica Cuando dice que no No hay que tomarlo Al pie de la letra Bueno Están equivocados Después hay que mandarle Un ramo de flores Bueno Pero te quiero decir Que a la chica Hay que seducirla Que al principio Dice que no Y después Si haces el trabajo De seducirla Puedes transformar Lo que fue un no En un sí Bueno Pero yo entiendo Que la ley O sea No es un ataque Claro Pero hay que enseñar A las personas A conversar Claro Es que se están Yo entiendo Que la ley Se refiere A esas personas Que no saben Posponer La satisfacción De su deseo Bueno Pero son enfermos Que no saben Hacer un arroso Deseducante También los hay Bestias Que la chica Le dice que no Porque todavía No se mueve Violadores Y bueno Son violadores Son pulsionales Son pulsionales Como el que da 40 apuñaladas Está atrapado Por la pulsión Que no tiene Ninguna razón De por medio Ni ningún sentido Da 40 Si con una Ya la mató ¿Por qué le da 40 apuñaladas? Pulsión Está capturado Está capturado Por una pasión Esa está Loco Total Pero digo Que hay que diferenciar Lo que es una cosa Violencia Y lo que es El juego Y luego también Hay que diferenciar Otra cosa La interpretación De la ley De ese trabajo De los abogados Y ese trabajo De la interpretación Del juez Porque Da 40 apuñaladas Y luego dice No es que la mató Con la primera Y lo siguiente Ya fue Que hay un juego Hay un juego De interpretación Que también Es aprovechado Bueno Para tironear La sentencia Para un lado Para otro Y que muchas veces Está determinado Por la capacidad Económica Del cliente Por ejemplo O Por los sentimientos De culpa De la víctima O del acusado Yo diría A veces Hay personas Inocentes Que son condenadas Y también Esta ley Se forjó A partir De la controversia Que hubo Con la manada Que ahí fue Donde se empezó A desarrollar Toda esta controversia Con las leyes Y fue En un momento En el que Ahí querían demostrar Que la víctima Dio el consentimiento Que no la dio Entonces Ahí en esa ambigüedad Han querido Hacer esta ley Para que se vea Que el consentimiento Es el sí o el no Pero claro Vuelve otra vez La ambigüedad Es que siempre está Porque Por mucho que quieran No hay manera De demostrar Cierta Posición Claro Porque Eso es interesante ¿No? Como para decir Quizás hay chicas Que quieren ser violadas Pero el chico Tiene que saber Si quiere ser un violador Si quiere Atenerse las consecuencias Claro Porque es verdad Que hay chicas Que están buscando eso Que Digo Que eso existe Pero de ahí A entonces Transformar Todos los hombres En violadores Porque hay una Que quiere realizar Su fantasía Además que es una fantasía Una cosa Porque ponemos en juego Muchas cosas Por ejemplo Eso ha acontecido En los San Fermines Como muchas otras fiestas Hay gente que va Específicamente Para que pasen cosas Diferentes a las cotidianas Entre ellas Estas situaciones Y eso está Fomentado Y eso está ¿No? Beben para perder el control Pero esa moral Lo que estás diciendo Esa moral ¿No? Porque reconocer La que también No, pero sus comportamientos Son amorales Sus comportamientos Son amorales Que hay mucho de muerte Que hay tendencia A pasarlo mal ¿No? Al dolor A la enfermedad A admitir eso Quiero decir una cosa Desde el punto De vista De De la Del psicoanálisis O de la conformación Psíquica Del sujeto Hay una fantasía Fundamental En la niña Que es La de ser violada Por el padre Fantasía fundamental En el ingreso A la pubertad Y hay una fantasía En el varón También Que es ser violado Por el padre Pero son fantasías La violación Está en el ser humano Pero son fantasías No hay que llevarlas a cabo Llevar la fantasía La realidad Eso ya Tiene que ser Nefasto Por la conciencia Por el El juicio Es que Está bien Pero También está La pulsión De muerte También está El matar En la estructura Psíquica El asesinato Del padre Está En la estructura Psíquica Pero no vamos a estar Matando al padre Tenemos que poder Sustituir ¿No? Mato al siervo Padre Y ahí tenés la palabra Padre Si querés Pero yo Soy un ser civilizado Tengo que poder Dominar Esas pasiones Que son locas Que no admiten Ningún límite ¿No? Pero son Cosas estructurales Del ser humano Si se ponen en juego En la realidad Objetiva Está mal Ya traspasó Se pinchó la vena Ya traspasó La sangre Se derramó Ya está Ya rompió el límite Es de lo psíquico No es de la realidad Objetiva Entonces hay que Considerar eso También ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se cometen Los crímenes? ¿Por qué se cometen Todos estos accidentes? ¿Por qué? Por falta de civilización ¿No? ¿Eh? Por falta de Civilización Bueno Ponele que sí Ponele que sí Claro De civilizar La bestia La bestia Que somos Una cosa Que te escribas Un relato salvaje Y otra Es que lo lleves A cabo En la vida Claro 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 ¿No? Es así Una cosa Es decirle Te mato Tengo ganas De matarte Hoy Me venís mal Hoy me caes mal Tengo ganas De matarte Pero otra cosa Es matarlo De verdad ¿No? Es el acting Claro Es una actuación Claro Que hay que temer menos De la persona Que es capaz de decirlo Que de la persona Que no dice Ni mu Claro Porque son palabras Y a las palabras Y a las palabras Se las sube el viento Y entonces ahora De hacerlo Diciéndolo Es una manera De hacerlo Claro Ya con decirlo Para el aparato psíquico Es lo mismo Pero es más civilizado Al otro no le dañas Claro Es que hay que hacer Hay que hacer un trabajo De civilización Permanentemente En cada decisión Que tomamos Porque digo También es cada acto Digo que en diferentes Cantidades O en diferentes situaciones Hay actos ¿No? Donde uno Se acuerdan De Althusser ¿No? ¿Cómo era? Que Althusser Que Luis Althusser ¿No? Llegó a matar A su compañera Sí Le puso Que era un psicoanalista Un tipo En el campo psicoanalítico No Pero mal psicoanalizado Bueno Yo he leído Su biografía El grupo 0 Dice que ahí Se le fue la pinza Bueno Por supuesto Que se le fue la pinza Pero ya se le había ido ¿Eh? No sé Yo estuve leyendo Un poco su biografía Y no pude seguir ¿Por? Muy racionalista Que explica Que parece ¿No? Como Sartre Sí, claro Digo Gente que no está Analizada Y que dice Un psicoanalista Decía que yo tenía Un super yo No sé qué No sé cuánto Y así es su psicoanálisis Digo que Entonces Gente que no Eso no nos sirve Nos sirve el ciudadano Pero yo pensaba Para retomar un poco La frase de De Virginia ¿No? Que parece ser Que era un Un escritor Digo que un tipo Muy culto Que ya había publicado Muchos libros Que estaba cerca Del pensamiento Psicoanalítico Digo Y sin embargo No ¿No? En esa constancia En el trabajo ¿No? Que nunca nada Está ganado Escuchame No Porque la locura Está en todos nosotros Un día te vuelve loco Porque la locura Es parte De la estructura Psíquica Entonces te vuelve loco Te paseas desnuda Por la calle Viene la policía Y te encarcela No se puede Está la civilización No se puede Ir desnudo Por la calle No se puede Hacer un escándalo Público Todo eso Hay que ajustarse A la ley ¿No? Que marcamos Nosotros mismos Los hombres En el Estado De Derecho Pero está eso ¿Para qué lo hicimos entonces? O somos salvajes Volvamos a la A la selva entonces Volvamos a la selva Como Josefina Claro Volvamos a la selva Que nadie nos quiere Porque ¿No? Claro Porque aceptar eso Que una mujer Puede decir que no Porque es histérica ¿No? Eso ya es Reconocerlo Psíquico Sí Ya está Sí Pero a veces Lo utilizan Solamente para decir ¿No? Como eso que dicen La mujer dice que no Pero en el fondo Quiere Entonces Como que no dice nada Ya está negando Una enfermedad En el fondo Del gallinero Se la montan A la gallina El gallo ¿En qué fondo? ¿Qué herramientas Tienen para juzgar El fondo? Yo creo que quieren Tapar la realidad Que la realidad Es que hay un montón De enfermedad mental Entre la población Y problemas Muy graves Padres y madres Que matan a sus hijos O que los envenenan O que no los educan O muchas situaciones También de maltrato laboral Y de injusticias Que están aconteciendo Y que forman parte De una desintegración social Que son las que tienen Que velar Las instituciones Para cuidar Y es como las cuestiones Del lenguaje inclusivo Es una manera De desviar La cuestión De cosas Verdaderamente Importantes Que la cuestión De la reproducción Determinada Por nuestra especie Es una Y otra cuestión Es la vida sexual De cada uno En su intimidad Ir a decir Que ahora tenemos Sexo A Sexo B Sexo C Sexo D Pero ¿A dónde quieren llegar? A la desintegración Al cuerpo fragmentado Yo creo Porque ya Tanto Justo quieren Hacer Con algo que no se puede hacer Lo quieren Pero es en contra De la sexualidad Es en contra Claro Porque ahora te vas a tener Que llevar un contrato Cada vez que te quieras Acostar con alguien Para que pongas Si dices que no Si dices que sí Vaya que Luego pase un problema Luego hay que Al final hay que decir Si te ha gustado O no te ha gustado Bueno, sí, usted, ¿no? Encuesta de satisfacción Ay, pero sí Es mucho más complejo De lo que lo quieren hacer Claro Simplificar Y es complejo Es que la verdad Que el psicoanálisis Tendría Ya estando el psicoanálisis Como herramienta Tendría que estar En todos lados En los juzgados No Ganó el postmodernismo Ganó el postmodernismo La negación De los psíquicos Al final Le ganó el psicoanálisis Negan los psíquicos Es para Claro Entonces El conductismo Ganó, ¿no? Claro El conductismo Es el que ganó Entonces juzga Conductas Está bien Todo coherente Es todo coherente Juzga conductas Pero no Ya no puede ir Un poco más allá ¿No? Son conductas De la razón Me porto bien Me saco un 10 Vamos a extrañar El pasado Con esos avances Claro Lo que nos convertimos Digo Que la cultura La cultura del siglo pasado Era Desbordante Desbordante De 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 burbujas De novedades De De humanidad De contradicciones ¿No? Pero que hoy Cuando ves ahí Entre El arte La escritura Que es periodismo El cine Que es periodismo Que el arte Es publicidad Pues Claro Todo Ese nivel Es impresionante La ley es Policías Policías Que te persiguen Cuando la ley Es una ley Reguladora De las relaciones Que regula Y que nos tiene que ser 300 millones de leyes Y el policía Que viene a perseguirte O el vecino Que viene a perseguirte O el padre Que viene Son cosas Donde Hay unas leyes Básicas De convivencia O hay un Dejar a ser Cada uno Le vamos a preguntar A A Pedro A Pedro Que es la ley sola O es la ley Y su Interpretación Entonces Si tenés un bocho En la interpretación Que es de extrema derecha Te va a interpretar La ley A su manera Si tenés a un humanista Te va a interpretar La ley A su manera Y si tenés a un científico A su manera Entonces Es la ley Pero es la ley Y su interpretación Si no No podría haber jueces De derecha O jueces de izquierda Asociación de jueces Progresistas Pero bueno Si la ley Es la ley No Es la interpretación De la ley Claro Y además También hay diferencia Entre los jueces Digo que También como si No hubiera Diferencias Como si todos Fueran a juzgar Igual Fíjate la perversión La perversión Que hay Que no quieren Renovar El supremo El consejo General Por el judicial Los jueces Que se encargan De la justicia Están violando La ley Que dice Que hay que renovar No sé cuántos años Pero no quieren Porque son jueces Franquistas Porque hay un reducto De franquismo En las instituciones Españolas Ahí se ve Que hay tendencias Cuando hay una imposibilidad Porque cambia Es porque hay tendencias Claro que es muy interesante Hace unos días Vi la película Argentina En 1985 Al respecto De ese juicio A esos crímenes De la dictadura Argentina Además fue un juicio Civil No un juicio Militar Y de alguna manera Bueno Luego siempre hay Cosas que se quedan Sueltas Pero aquí en España No ha habido No ha habido Juicio No ha habido Condena Sigue habiendo Una parte De la población Que se considera Víctima De Bueno De verdugos De asesinos De justicias Y sigue habiendo Personas que se han Beneficiado De sus crímenes Y de su dictadura Para gozar De posiciones Ventajosas En la sociedad Y son impunes Y controlan Además Esas organizaciones De poder Que tendrían que velar Por la ciudadanía Y no es así Entonces Tiene mucho que ver Entonces Hay una parte De la De la historia Del pueblo Que está Sigue ahí Pendiente De un juicio Pendiente De De la justicia Forcluida La historia Del pueblo Está prohibido Matar Está prohibido Matar Como que Lo que pasó No pasó El chico Se rompió La rodilla Porque se cayó Y la madre Le dice No pasa nada Ya está En la Ya le inyectaron El bicho En la cabeza De los ciudadanos Como que no pasa nada Se estropeó La rodilla Se cayó Como que no pasa nada Y es un dicho popular No Pero se van a meter Se van a meter Con la vida íntima Con la intimidad Van a poner una cámara Para ver si esa relación Sexual era consentida O no Cuando hay Una historia De un pueblo Donde ha habido Asesinatos Donde ha habido 40 años De un gobierno Dictatorial Asesino Y que Y que No ha sido juzgado Y que además Las instituciones Que han continuado Han heredado Bueno La estructura Previa Establecida Por esa dictadura Entonces ¿Cómo ¿Cómo Es la justicia? Unos pueden matar Pero otros no Se supone Que la ley Es que ninguno Puede matar Que todos tenemos Que renunciar a eso ¿No? Bueno Pero También hay que poder Atraer la gente Para que ocupe Los puestos de poder Entonces ¿No? Que parece Como una atracción Mira En el poder Puedes ser perverso Todo lo que quieras Ganar dinero De las leyes Bueno Pero ¿Qué es lo más Atractivo Norma? ¿Poder ser perverso? ¿Poder hacer Lo que está prohibido Y que tú ahí Puedes hacer? ¿O ganar mucho dinero? Es que bueno Van los dos juntos Parece ser Pero Ahora la profesión De moda Es eso Es ser La perversión La perversión Que hay en el poder Es tremenda ¿No? Y es autorizada Es autorizada Además hay que preguntarse Nosotros Porque eso ¿Qué pasa? A nivel Digo Es como que En el sujeto psíquico Calase lo que pasa En la estructura social De alguna manera ¿No? Claro Esa porclusión De la ley También pasa El sujeto también Se va saltando En la ley Claro Pero es como tu padre Tu padre dice Niño no puedes hacer esto Y él lo hace Delante tuya Claro Al final Entonces tú dices Pero lo que me cuentas Es una ley injusta ¿No? Porque para ti Si para mí no Pues en cuanto yo pueda La voy a hacer Es como que se le vuelve Al no cumplirla ¿No? Es una cosa así Como que Es un ser social Claro Porque niño No hagas eso No te masturbes En público Mastúrbate Pero en tu habitación A puertas cerradas Eso es la civilización No es este Es una cosa social Lo que pasa No ofendas al otro Con ese espectáculo Ve a tu cuarto Y haces lo que quieras ¿No? Pero no Pero hacen fiestas Hace poco tuvimos esa Bueno y tenemos Fiestas permanentemente Fiestas de discotecas En la calle Donde se bebe Y se hacen Guarrerías Y no sé qué Pensaba ¿No? Como la necesidad De No se pensaba Pero quizás ya Lo estamos haciendo Un programa educativo Digo Que no es una Pero que claro Que Las cosas que estamos Hablando Hoy Son cosas básicas Que se están saltando Cada uno por tres Que se aprende con tres añitos Cuatro añitos ¿No? Sí Pero bueno Que hay un trabajo Que nosotras En el lugar Que ocupamos Y que hemos decidido Ocupar Tenemos que hacer De De no caer En esa perversión Y de seguir Transmitiendo Esa educación Que nos han enseñado Y que Entendemos que es Conveniente Y precisa Para funcionar Porque no es que sea Una opción Lo de la perversión La perversión Es una limitación De la disposición Humana Es un límite Es un Nuestro aparato psíquico Necesita Una puntuación Para poder vivir Entonces Esa vida Que nos ofrecen Es un engaño Porque acaban mal Acaban mal No es que sea Una vida Mejor Un camino alternativo Es un camino Donde vas a Vas a morir Pero mal Es mejor Un camino Que cada uno Vaya eligiendo Pero morir dignamente Como un ser humano Con una Autorealización Sabiendo que hay cosas A las que uno Renunció Para poder Tener esa vida Hay que renunciar A cosas Yo estaba pensando En la educación sexual Decíamos Todo Todo el mundo Tendría Porque claro Es un importante Trabajo de psicoanálisis El que hay que hacer Para Porque como es algo Que es Del aparato También digamos O de los inicios Del aparato Polimorfo Perverso Que tuvo que irse Poniendo diques ¿No? Como Encauzando eso Digo Que es el trabajo El único trabajo De Poder hacerlo Poder contener Esa pulsión Es psicoanalizándose Porque educación Es muy importante La educación Y los colegios Que haya educación sexual Pero no la educación sexual Lo que están diciendo De partir los sexos Y no sé cuántos sexos Y no sé qué Esto que estamos hablando Es educación sexual Saber los caminos De la sexualidad Y cómo uno Para llegar A un buen fin A una buena vida Tiene que seguir Hay un camino Que es el de Civilizarse Pero Pero claro El psicoanálisis Es necesario Luego por ejemplo Viene un gobernante Que a veces pasa Y dice Intervención en los medios De comunicación Estos contenidos No pueden ir O un Capital privado No puede dominar Todas las cadenas De televisión Todas las radios Todas las cosas Eso se llama monopolio Y manipulación informativa Entonces rompen eso No puede haber Ese tipo de Canciones Por ejemplo Estoy pensando En el riguitón Que todas las canciones Son verdaderamente Violentas Machistas Incitan A una sexualidad De un dominio Sobre De una objetivación De la mujer Y todo eso Esa es la música Que le proponen A los jóvenes Por un Por un interés Mercantilista Entonces Eso no tendría Que ser intervenido No señores Usted tiene que ganar dinero Pero honradamente No estropeando La vida De otras personas Claro Es que yo creo Que hay un objetivo Detrás O sea Parece casual Que el capital Se vaya siempre Hacia justo El lado De fomentar La perversión Porque no hacen Óperas Porque no hacen Porque se va Para allá El dinero Viene de todos lados Y le daría El mismo dinero O más Hacer arte O sea ¿Por qué se va Para ese lado? Hay una intencionalidad Hay un plan Mira Hay un chiste Hay un chiste Que circulaba Durante el COVID Que decía Los carteristas Del metro Amenazan Que si se mantiene La distancia De dos metros Se dedicarán A la política Que podríamos Que tendríamos Que mandar Los políticos A ser carteristas Y que Su nivel de acción Que tomen el metro Y van a ver Los deficientes Del servicio Cuando era uno De los servicios De transporte En Madrid Más eficientes Y cómo Estropean Todo lo que tocan Así que Ojo Que vamos ahí Echando Nuestra mirada Y nuestra lengua Sobre todo Lo que hacéis Es el desgobierno No es el gobierno El desgobierno El a gobierno ¿No? Porque los elegimos Para el público Claro Claro No para la maldad No para el robo Los elegimos A través del voto ¿No? Que tanto costó Para el bien público Y no están haciendo El bien Están destruyendo La salud La educación Están destruyendo Están destruyendo Los medios de producción Están favoreciendo Los monopolios No están No cumplieron No cumplieron Con la propuesta inicial Para hacer El bien Público No Público No existe Existen individualidades Muy narcisistas Muy narcisos Pero en ellas Y en Grupo Cero Televisión Si existe el público Fiel El público Que se enamora De estos programas Y que no se pierde Ni uno Nosotras Tenemos que volver El próximo miércoles A esta programación A nuestro horario Habitual Y hoy nos tenemos Que marchar Porque tenemos Que seguir Grabando Nuestros programas Compañeras Muy bien Qué suerte Seguimos 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 Chao Chao Hasta luego Adiós Soy Casi feliz Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me encanta Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 917581940 ¡Gracias!